Hola amigos Ah que feo ¿Y ustedes de que corren? ¿Que fue eso? Nunca lo sabremos ¿Clase qué? Eres un enfermo amigo ¿Alguien serio? ¿Y ahora a quien sacrifico? ¿Qué es esto? No me digas que esto es un laberinto Tengo miedo miedo ¿Y este lugar? Me voy a poner el traje más chetado Y ahora una arma No me digas que esto es un laberinto 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 ¿Ese es Godzilla o qué? El Tugotsilla raro no te tengo miedo Ven acá gallina no te tengo miedo ¡Acércate viejo acércate! ¡Ajá! ¡Adiós! No te tengo miedo más cara ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valiente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!